Música Líderes sociales de la región del Catatumbo visitan al comandante Timo León Jiménez para expresarle su compromiso con la paz, su apoyo incondicional y su solidaridad ante el incidente del helicóptero del día 3 de junio. Dentro de las organizaciones sociales que asistieron a esta visita se encuentra Marcha Patriótica, Juventud Rebelde de Norte Santander y la comunidad LGTBI. Desde Caño Indio Tibú Norte de Santander, Paula Martí, NS Noticias, Informando para la Paz.